¿Qué les ha parecido el torneo que se ha realizado aquí en Campello? Pues a mí me ha parecido espectacular, sobre todo, mira, me llevo la carga de ilusión de la gente joven, del trabajo que se ha desarrollado por parte de la organización. Vemos que esto está lleno y que durante todo el día ha habido gente viéndolo, pero me quedo con la fuerza y el futuro que tiene este deporte por lo que he visto aquí de los jóvenes, haciendo una cosa que iba a decir que parece fácil, que no es nada fácil, no es nada fácil, pero desde luego mucha garra, mucha ilusión y como digo, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Muy bien, muchas gracias señor Alcárdes. Señor concejal, anoche estuvimos haciendo una pequeña entrevista, ya hemos hecho ya dos entrevistas, ya que yo sepa, una vez con mascarilla, otra vez sin mascarilla. Bueno, ¿qué les ha parecido una vez realizado todo este torneo? Ayer ya me sorprendió ver toda la gente que había, la gente joven, pero hoy como me reitero las palabras del alcalde, la verdad es que felicitar al club, en este caso a la federación, por toda la organización, y sobre todo pues valorar lo que estamos hablando ayer del valor del deporte, el valor que transmitimos, que transmite los valores a la gente joven gracias al deporte, y hoy hemos podido estar con gente muy potente, con mucho nivel, practicando deporte, yo creo que es... Terceros de Europa, hemos tenido aquí a los terceros de Europa en individuales, en tiro de precisión, Traúl Martínez, que no ha llegado a la final, a la semifinal, y Sergi Ruiz, que también otro tercero de Europa, y en tripletas, es decir, que tenemos un... un medallero muy bueno en España, eh, y han estado aquí, nos han visitado aquí Campello, que es de agradecer, eh, es de agradecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a vosotros. Y ya le dije anoche, hay que apoyar por la petanca, todo lo que se pueda, porque esto es bonito, y un ambiente espectacular. Gracias, muchas gracias a vosotros. Pascual, bueno, una vez que ya veo que me lo has pasado mal, que me lo has pasado mal para terminar este torneo, el realizarlo, los preparativos, las cosas, cosas que salen a veces, que se complican, que no es fácil organizar un torneo, pues yo lo estoy viendo por ahí como se organiza, y se pasa muy mal, muy mal, y tú sé que lo has pasado mal. Ahora estarán más tranquilos y satisfechos, creo. Efectivamente, sí, lo hemos pasado mal, ha habido ahí alguna complicación que otra, pero bueno, ahora sí, estoy satisfecho, porque todo ha salido bastante bien, con la colaboración del ayuntamiento que ha colaborado con nosotros, y quería agradecer a todos, a la Junta Directiva, que aquí han estado hoy todo el día, pues como habéis visto, peleando, luchando, para que a nadie le faltara nada, y bueno, y así ha sido. Entonces hemos procurado que fuera, pues, un torneo que saliera todo bien, y según comentarios, uno está por aquí paseando, ver a la gente, le hacen comentarios, le llegan comentarios, y toda la gente, la mayoría, se ha ido satisfecha, y es el mejor orgullo que tengo yo, después de haber, pues, bueno, padecido, sufrido, las consecuencias que hemos sufrido, los pequeños detalles inconvenientes que surgen sobre la marcha, pues ahora ya me voy relajado, tranquilo y satisfecho de que esto ha salido muy bien, y en espera de que el año que viene, pues este ha sido el primer trofeo, pues el año que viene sea el segundo, y haya un segundo, un tercero, y los que vengan detrás. Y esperemos que ya sean en otras pistas, que parece ser que eso lleva de camino. Eso esperemos, eso esperemos. Y muchas gracias por la asistencia de todo el mundo, todos, y que son, bueno, gracias a todos, pues esto se ha celebrado con el éxito que se ha hecho. Y nada, pues hasta la próxima. Muy bien, ha salido todo muy bien. Enhorabuena, Pascual. Muchas gracias. Ha salido todo muy bien. Muchas gracias. Señor Alcárdel. Muchas gracias. Encantado que hayan asistido, que hayan venido. Un placer. Señor concejal. Muchas gracias. Vale. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Que sea pronto. Más y mejor. Hasta luego.